El único límite del progreso es la imaginación. Delos Destinations ¿Quieres ser un heroico sheriff? ¿O un malvado pistolero en el salvaje oeste? Oprime uno para Westworld ¿Qué te parecería cazar tigres en la India colonial montando tu propio elefante? Dos para The Rush O quizás prefieras ser un samurái defendiendo a una aldea durante el shogunate Tres para Shogun World Delos ha logrado crear todos estos mundos Esto es una simulación Lo que estás viviendo no es real Delos ha logrado crear No es real No es real Siete para hacer visitas al cliente Ocho para acceder a nuestro sistema de pagos Nueve para repetir opciones Sigue el laberinto Cruza la puerta Reinicia tus funciones Si quieres tus decisiones Sigue el laberinto Vive Cruza la puerta Vive Reinicia tus funciones El mundo está allá afuera Vive Vive El mundo está allá afuera Has elegido Westworld Westworld Segundo episodio de Westworld Y segundo, bueno, más bien tercer podcast que hacemos Con estas recapitulaciones y reacciones a la popular serie de HBO ¿No es así, Mario Flores? Así es, mi estimado Toño Sempere Dices que es el tercer podcast porque le recordamos Si ustedes están escuchando este Tenemos ahí el episodio cero para hacer recap De la temporada uno y de la temporada dos Por si se lo quieren Rollar a sus amigos que a lo mejor Le están entrando a la temporada tres O a lo mejor están así de sí, pero no me acuerdo Pues HBO ya pensó en ustedes Y por eso tenemos aquí en los podcasts de HBO Los, la recopilación que hicimos tú y yo, Toño Pero también hay que recordarles que bueno No es necesario que hayan visto esa temporada uno y dos Para entenderles la temporada tres Porque ya comprobamos que nos están dando muy buenas explicaciones Muy breves y concisas Para tener el contexto de lo que está pasando Pero ya se están desarrollando algunas cosas La mayoría fuera de los parques Pero de entrada Y el título de este episodio nos va a dar pie A hablar de otro parque que no conocíamos Este, de entrada sabemos que los parques siguen teniendo una prominencia importante Dentro de este mundo de Westworld Sin embargo, este episodio que se llama The Winter Line No empieza en el parque popular del oeste Oh no Mario Tampoco en el parque del shogunato japonés Oh, menos que no Y muchísimo menos que no en el Rush Que era ese parque ambientado en la India colonial inglesa No Mario, estamos en una zona muy exótica del sur de Europa Estamos en Warworld, el mundo de la guerra El mundo en donde puedes El parque de Delos en donde puedes visitar este periodo de la historia De la mayor violencia que se ha vivido en la humanidad en el siglo XX Es Warworld Y es la segunda guerra mundial Y en particular es un área, como tú dices, del sur de Europa Es un área de Italia la que recrea este parque Así como Westworld en cierta forma recreaba una versión como idealizada Del oeste norteamericano Aquí estamos recreando una nueva forma de ver las cosas Y una nueva aventura en donde tú puedes ser un partizano Puedes ser un nazi, me imagino que en este parque Puedes ser uno de los ocupadores de Italia ¿Por qué no platicamos un poquito de qué significa la Winter Line? Que es el título que lleva este episodio Así es, bueno, eran una serie de fortificaciones militares Que en aquella época, como todavía había muchos vestigios de la Primera Guerra Mundial Decían, ah, pues hacemos una línea con algunos fuertes Algunos puestos de artillería Algunas trincheras y eso Y hacemos una línea de defensa Y en efecto los alemanes y los italianos Parte del eje europeo Dijeron, bueno, pues hay que hacer una línea de invierno Porque no se sabía por dónde iba a venir la gran invasión aliada Para intentar derrocar a los fascistas Entonces, esta línea de invierno se construyó por la organización TOD Y fue comandada por Albert Kesselring Uno de los hombres de mucha confianza de Hitler Y eran tres líneas realmente que defendían el oeste de Italia Y llegaban hasta la fortaleza del Monte Cassino Donde se dio una de las batallas más cruentas de la Segunda Guerra Mundial Fue una cantidad de muertos aliados y del eje impresionantes Pero sobre todo llama la atención que también Ocupar esta posición implicaba un camino, una línea directa hacia Roma Entonces ahí Musolini era el que se había afectado Es particularmente interesante porque es un terreno muy montañoso De muchos valles y montañas y colinas Y estaban sufriendo muchos deslaves y cosas así Hay muchísimo material de literatura y de todo esto Que tiene que ver con eso, ¿no? Por ahí anda la batalla del Puente Enzo Que ahí, por ejemplo, falleció el papá de Roger Waters de Pink Floyd Exactamente Hay muchas canciones al respecto de Pink Floyd Sí, realmente la cultura de la Segunda Guerra Mundial es impresionante en ese sentido O sea, da mucho de qué hablar Pero sí, como bien mencionas El clima jugaba muchos factores, ¿no? Y aquí lo interesante es que arranca este episodio con algo que vimos en la escena después de créditos del episodio anterior Que es precisamente la presencia de Maeve Y Maeve la vemos ataviada pues en un atuendo muy cuarentas Y la vemos en esta situación de que ella es una civil dentro de este pequeño pueblo italiano de las montañas Que en realidad, bueno, ya estuve ahí buscando un poquito de la backstory de qué estaba haciendo Maeve acá Y bueno, el mismo episodio lo dice Pues ella era una contraespía, ¿no? La resistencia Algo que me llamó mucho la atención es que no solemos ver afrodescendientes en estos mundos de la Segunda Guerra Mundial Claro Y eso me llevó a preguntarme Yo sé que todo mundo sufrió durante la Segunda Guerra Mundial por las políticas raciales del Tercer Reich Pero me quedé preguntándome, ¿y qué pasó con todos los afro-germanos, los afro-franceses? Bueno, pues Toño, tengo pésimas noticias Sí, fueron los primeritos que pasaron por los años Como te puedes imaginar exactamente No hay tanto trabajo Que sí hay algunos libros y películas sobre la experiencia africana en Europa durante la Segunda Guerra Mundial Pero bueno, Maeve en este personaje que está encarnando en World Wars Que desgraciadamente no lo vemos tanto como a lo mejor nos hubiera gustado No lo hubiera pasado bien No, definitivamente no Ahora, hay que decir que la actriz Sandy Newton es de esas personas que tiene una etnicidad bastante mezcladita O sea, que tiene rasgos que pueden pasar hasta por, de repente, el Pacífico Sur Y de repente la ves y dices, pues es que podrías pasar por Latina Es de esas personas que pueden pasar por muchas etnicidades en Hollywood y en las producciones O sea, etnicidades hermosas Le juega a favor, un poco lo que le pasa a Zoe Saldaña Que, digo, es latina pero de repente pasa más bien por afro y de repente no eres más como de Tailandia O sea, como que le juegan mucho por ese lado Pero bueno, Maeve está en esa situación de que está en un pueblo ocupado por los alemanes Y ves a los alemanes haciendo, pues, las atrocidades que eran muy de los nazis Además, ya estamos en un momento, perdón, es que como pueden ver, nos encanta la Segunda Guerra Mundial a Toño y a mí Sí, sí, somos nosotros Están en un momento histórico entre 1943 y 1945 en donde estamos viendo que es la República de Saló Que nominalmente todo esto era gobernado desde Roma Pero como Roma estaba en problemas y siempre estaba siendo bombardeada Se gobernaba desde el pueblo, desde la República de Saló El pueblito, llamado Saló, que estaba como a una hora de distancia de allá Y que ya era un momento en donde Italia ya se había rebelado contra los nazis El pueblo italiano, pero los nazis seguían manteniendo a Mussolini en el poder por medio de las armas Esa es la explicación El contexto La explicación de por qué los nazis andan buscando a los partizanos Que hablan mucho de que tienen que sacar al partizano o si no van a empezar a dispararle a todos Ahora es curioso porque hace su aparición en este momento Otro personaje, otro favorito de las temporadas anteriores Me encanta él El famoso Héctor Escatón Rodrigo Santoro, actorazo Sí, que aquí, bueno, no estoy muy seguro de cómo se llama el personaje acá Pero evidentemente no es Héctor Escatón No, aquí es Héctor Escatón en la narrativa de Westworld Pero aquí lo vemos como también uno de los miembros de esta resistencia De este grupo que opera intentando mermar la autoridad y los planes de los miembros del eje Y lo curioso es que aquí, obviamente, Maeve se dirige a él de una manera muy familiar Y él reacciona como reacciona una máquina programada para reaccionar Y incluso ella le dice, es que tú no sabes quién soy yo O sea, como que se da cuenta de que ella está viviendo esta realidad una y otra y otra vez Porque para el momento que nosotros vemos esta escena, ella la ha vivido varias veces más Maeve es la que tiene los ojos más abiertos, ¿no? Si bien Dolores es la que tiene más la misión y ya sabe exactamente qué es lo que quiere hacer Yo creo que Maeve incluso es más perceptiva que Dolores Son misión y visión, estamos diciendo ¿Cómo? Misión y visión, andale Así como corporativamente hablando Sí, sí, sí La misión sería de Dolores y la visión sería de Maeve Y justamente se da cuenta de que no, está en una simulación porque Héctor le llama Isabela Que ahí sabemos que era un personaje italiano Isabela Isabela, ¿no? Pero bueno, entonces nos damos cuenta de que no sirve de nada que despierte porque no es Héctor O sea, es otro, bueno, es el host, pero tiene otra programación Otra programación, sí Entonces pues se deja morir Maeve, que es algo bien doloroso desde la primera y segunda temporada A ver, cuando Maeve se va a dejar morir es algo terrible, ¿no? Lo vemos, recuerdas esas escenas terribles Justamente cuando conoció y medio se enamoró de Héctor Que está en medio entre, en diremos ¿Tú crees que ama a Héctor? No sé, fíjate, esa es la parte dentro de toda esta cuestión de los hosts de Westworld Que todavía no acabo de entender Ese sentimiento del amor ya está desarrollado Siendo que hay mucho de complicidad, por una parte De entendimiento, de empatía Pero no sé si hemos llegado al punto donde son capaces de amar estos hosts Quizá amar la existencia propia Que es un poquito de la premisa que manejaba Philip K. Dick En la novela de The Android's Dream of Electric Ship Que después se convirtió en Blade Runner Es que dice, en algún momento ellos lo que aman es la vida, la existencia Esa percepción de, soy un ser, que soy parte de este universo y tengo una misión Que a lo mejor no me lo puedo explicar, pero soy, ¿no? Y siento que en ese punto están estos hosts que están despertando, ¿no? No sé si todavía estamos ya en la etapa de amor De ese amor romántico que entendemos los seres humanos de maripositas en el estómago Pero puede ser, fíjate, o sea, ahora Creo que la forma de sacrificarse de ella Siento que haya un amor por su hija Claro Ese amor filial creo que sí lo tiene Ahí te va justamente mi teoría Creo que el amor de May por su hija Supedita todo lo demás Pero eso incluso rompe su programación Porque ella ya la limpiaron muchas veces esa memoria Y ella sigue manteniendo Ahora te voy a decir Yo creo que Héctor, si bien no lo ama tanto como a su hija Y que de hecho vemos en la segunda temporada Que está dispuesta a dejar atrás a Héctor Bueno, Héctor se ofrece también Claro No fue tan cruel No, no es tanto así Ni que fuera Dolores, ¿no? Pero Héctor se queda atrás y ella sigue adelante para ir por su hija Precisamente, él se sacrifica varias veces Y bueno, a lo mejor no se sacrifica tal cual Pero por lo menos se ofrece Esto no era la programación de May Recuerda que ella tenía la programación Bueno, originalmente era una granjera Con su hija Después fue la madame del salón Y Héctor Escatón era el que venía a robar el banco solamente Claro Pero ella se dio cuenta de que necesitaba de su ayuda para matarla Y está regresando al laboratorio Que es justamente a donde vamos en esta tercera temporada Después de que mueren a manos de los nazis En esta maravillosa escena de persecución Es maravillosa Es tremenda O sea, hay que decirlo Funciona perfecto como una escena tensional De la culminación de cualquier película de época Y sabes que es nada más un pequeño preludio Es una narrativa Es un detallito Que dices, qué buen detalle Al menos de ponerle esa atención Y decir, oye, sí valdría la pena invertirle ese dinerito Para una experiencia en uno de esos parques Todas estas escenas tan gloriosas Que tienen de repente en Westworld Que también en las otras temporadas Lo veíamos mucho con los atardeceres de Ohio Donde se grababa Siguen presentes en la tercera Y eso me encanta Cuando me despierta Está en un área de reparación Y ahí vemos a un par de erros familiares Los de Felix Lotz y de Sylvester Que son estos tipos Estos técnicos de velos Que le ayudaron a escapar la vez anterior Pero no hace ninguna demanda de recordarla Eso ya de entrada nos llama la atención Llegan los guardias Y ella tiene un taladro en la mano Y ella dice que quiere meterse en la naturaleza De la realidad, de su realidad Eso, a ver, expliquémonos un poquito más Bueno, me parece que ella Se está dando cuenta De que está en una simulación Ya se dio cuenta Y dice, no, otra vez esto No puede ser Por eso está metiendo el taladro Por eso ella quiere mejor Llegar al oblivion Al olvido, me parece Pero en ese momento llega Lo que parece ser Lee Sizemore Pero nos enteramos Ustedes que nosotros Ustedes que ya vieron este episodio Sabemos que es un host Porque si bien Desde el momento en el que aparece Lee Sizemore Todo el mundo creo que dijo Que no lo mataron Oye, no se había muerto Exacto Sí, porque en la segunda temporada recibe Y aquí lo dice literalmente Le dieron 12 balazos Pero ninguno en un órgano vital Sí, exacto Oye, es un queso gruyere el hombre Y aún así sobrevive Pero, bueno, ya lo sabemos Es un anfitrión Es un robot Y esto es parte de una simulación En donde han metido a Maeve Cosa que nos va a llevar Un poquito de tiempo a entenderlo Pero, digo, ya habiéndolo visto ¿Por qué no platicamos un poquito? Ahorita que estábamos hablando De que el amor de Maeve por Héctor No es una programación Sino que es algo real Lee Sizemore, como anfitrión Yo creo que va a llegar A desarrollar amor por Maeve Esta versión de Lee Sizemore Ya ves que le dice primero un chorro No, es que regresé por ti Porque te amo No puedo estar sin ti Y ella le dice, no es cierto El verdadero Lee Sizemore Murió porque era lo decente Lo que se tenía que hacer Y murió como un buen hombre Y tú eres un anfitrión Y puedo ver tu charada Tu grotesca charada Tu simulación Pero yo creo que este anfitrión Va a lograr desarrollar Sentimientos por Maeve Es interesante esa postura Porque sí ves que también Cuando Maeve le hace ver Al anfitrión Sizemore Que no es Sizemore Porque el anfitrión Sizemore Él piensa que él es Lee Sizemore Genuinamente La otra le empieza a explicar Quién era y todo Y ves el rostro del dolor De alguien que se está dando cuenta De la realidad Sí Está muy bien manejado O sea Hay que hablar también mucho Del mérito actoral Porque Si notas la diferencia De el host Que está siguiendo un programa Y está intentando ser empático Todo este rollo Pero Como que la persona que lo programó No entendió muy bien Al personaje O sea como que dice No, tú tienes que venderle De que tú Porque la amas Pues es que no era eso O sea Aquel no lo hizo por amor a Maeve Lo hizo por respeto a Maeve Y por darse cuenta De que Maeve le daba una cierta validez A toda una historia Que tenía él De estar creando Estas historias ficticias De seres Inexistentes Prácticamente Para el deleite Mórbido De muchas personas Y aquí en este caso Pues se da cuenta Y la libera Y bueno Más bien le ayuda A liberarse Y cuando regresa En esta versión Pues no es precisamente Él Pero bueno Bien manejado por ese lado O sea eso nos gustó mucho Está bastante interesante Como todo en realidad Me parece que era Una trampa de CERAC Porque ya lo sabemos Más adelante Está Maeve En una simulación Eventualmente Se logra liberar Por medio De la ayuda De Lee Seismore Y rompiendo la realidad Varias veces Con unas escenas Maravillosas De cómo traba La computadora Eso es genial Porque hay una parte Muy curiosa Y tiene una frase Excelente Que dice Si algo he aprendido De tu especie Es que su estupidez Solo es eclipsada Por su pereza Sí Y por eso Sabe que puede hackear El código Que ya conoce Porque el mismo código Lo había copiado Y pegado Para ahorrarse ciertos pasos Que todo el mundo lo hacemos Todo el mundo lo hace Pero ella dice En lugar de hacer esto Pues obviamente Me están facilitando la labor Porque se da cuenta De que hay Este Ella confronta A un par de técnicos Y les da una operación matemática Que les pide Creo que me saquen La raíz cuadrada De menos uno Y empiezan ellos Así a hablar Entre ellos Pero ya se quedan bloqueados En esa discusión Entonces te das cuenta Ah lo que está haciendo Es meterle Un código O sea un hackeo Para generar un mensaje De error En esta parte del programa Si tú multiplicas Un error Interminables Veces Dentro de un Dentro de un sistema El sistema termina Por colapsarse Claro Es como cuando ponías Tus divisiones por cero En la calculadora Y salía la letita E De error En las primeras Calculadoras digitales Ahora ella Básicamente lo que está haciendo Es esa división por cero Pero a nivel del parque Lo está sobrecargando De información Está muy interesante No olvidar Que no es magia Nada de esto Está basado En el sistema operativo Que tenemos En nuestros computadores En nuestros teléfonos Y en todo esto Es literalmente El equivalente Nunca te ha pasado Que por accidente Le das a abrir A toda una carpeta No sé De películas O de audios O lo que sí Y dices No Ya se me trabó La computadora Y te sale El reguilete Verde De colorcitos De la muerte Me acaba de pasar Editando otro De nuestros podcast El podcast de Katie Kim Por cierto Se los recomiendo mucho También si les gustan Series de HBO Pero sí Me pasó lo mismo Estaba ya abriendo Vamos a bajar Estos recursos Esta librería de audio Porque ahí De repente se traba Lo bueno Que nuestro anfitrión Anfitrión productor Toño Sempere Pues no se deja Amilanar Por ese tipo Me di un reset De circunstancias Oye Volvemos a ver Otra instancia En donde Maeve traba El sistema De una forma maravillosa Increíble Los visuales Estos son preciosos Está bien padre Y bien interesante Como bueno El guión Tomaba como referencia El mapa de los partizanos Que tenían Bueno Inferimos Porque somos unos nerds De la segunda guerra mundial Que los partizanos Tenían que correr Con los ingleses O con los aliados En general Con los norteamericanos Darles un mapa De donde estaban Los nazis Ocultos Para sorprenderlos En el camino Hacia Roma Y aquí Toma varios mapas Y se los pone A cada uno De los nazis Es maravilloso Esto es genial Porque Ah es que este es un traidor Y este es un traidor Yo soy un traidor Yo soy un traidor también Entonces Cuando todos se empiezan A ver en esa situación Pues les rompes La programación Claro Y hay una escena maravillosa De bullet time Que bueno El bullet time Es una técnica Que hemos visto En muchas películas Pero aquí me pareció Tan bien justificado Cuando sucedió El bullet time De que Va la bala Y se detiene Yo dije Ah bueno Simplemente lo hicieron Por un recurso estético No Es que el render Se trabó Tal cual Hasta ahí llegó La capacidad De procesamiento De la computadora Y hay algo bien divertido Cuando Lee Está enfrente de la bala Le dice Maeve Ay ya te trabaste Tú también Y a ti te necesito Ajá Y él dice No no estoy trabado Estoy muerto de miedo Literalmente Eso está buenísimo Está genial Una de dos con Lee O si se enamora Y va más adelante El amor con Maeve O simplemente lo ponen Como comic relief Como alivio cómico Y John Con cualquiera de los dos Con cualquiera de los dos Es más Incluso me gustaría Que estuviera como comic relief Porque me parece que Para allá van Lee y Stubbs Que ahorita vamos a platicar De Stubbs Combinación también Comic relief Enamorado de Maeve Lo haría todavía más gracioso Un loco Loco anfitrión Exacto Pero bueno En esta secuencia Que es brillante La verdad es que Los recursos visuales Son maravillosos Ya al fin Logra detener Esta ilusión Porque incluso Ese parque Esa área Digamos detrás De cámaras del parque El área de reparación Y por eso No la reconocían Ni Felix Ni Sylvester Este Obviamente Todo Todos eran simulaciones O sea Nada de eso existía En la vida real Entonces es curioso Porque también empieza A hacer su recorrido Aquí por esta cuestión Y este Y se da cuenta De que bueno Ya logró su objetivo ¿No? Pero ¿Dónde está Realmente ella? ¿Dónde está su conciencia? Ella logra hackear Una cámara del mundo real Y logra hackear Un dron de mantenimiento Que me encanta La diferencia En diseño De los diferentes robots Que estamos viendo ¿No? Por un lado Están los androides Que no me dejarás mentir Me parece que son Los que son Imitadores de humanos Exactamente Es de ahí viene el nombre Andro Androides Es decir Los anfitriones ¿No? Pero también vemos Ya conocimos En el episodio anterior A George El robot que trabaja Con Caleb Que es simplemente fuerte Y aquí tenemos Otro nuevo diseño De robot ¿No? El robot drone El que controla Mave para robar Su número Que déjame te lo leo Porque es que no sé Si sea importante Pero vamos a mencionarlo Porque yo sé Que si usted está Escuchando un podcast De Westworld Es que le interesan Las claves Que nos da este mundo Su nivel de nerdés Exactamente El código de host De Mave Es HC1983-01-2522 Generalmente yo creo Que nadie le tomaría Mucha atención Si no fuera Porque como yo Soy de 1983-01-09 Bueno ya dije Mi cumpleaños Por si me quieren regalar algo Pero hay algo Que quizá no signifique nada Este número de host Pero quizá signifique algo Pero por lo pronto En mi cabeza Cumplo años Por lo menos Tengo la misma edad Que Mave Ándale O sea Tienes edad de un host Coméntenos por ahí Si ustedes creen Que esta es la edad Bueno la edad ficticia De Mave O si solamente Es una coincidencia A lo mejor también Es una referencia A alguna fecha importante Yo me voy a meter A dar un clavado Yo ya lo busqué En el buscador Y el buscador me dijo No está funcionando Amigo Ten cuidado A lo mejor trabaste La simulación A lo mejor trabé La simulación A lo mejor me desperté Dios mío Bueno Que buena escena también Cuando el dron De mantenimiento Sale escapando Y matando gente O sea porque Obviamente se tiene O sea este dron Lo utiliza para Sacar esta Esta conciencia Digamos digital Que tiene E intentar escapar De esta fortaleza Pero realmente No es como una casa Muy elegante Por cierto Y mis respetos Al manager De locaciones De esta temporada Porque Llevó esto De por si era brillante Y lo llevó A un nivel Siguiente De calidad Y de belleza Estética Pero bueno Intenta escapar Este robot Esa escena Es muy dolorosa Cuando ves el dron Cuando ya al fin Lo logran detener Después de que Hace una matazón brutal Pero al fin Lo logran rodear Entre todos los elementos De seguridad Y todos lo están Disparando Y golpeando Y esto Me recordó mucho La escena Que replicaron Unos cuates Que son unos youtubers Que se llaman The Corridor Crew Que se especializan En efectos digitales Y ellos Hacieron un poco Las parodias Del famoso Laboratorio de Boston Donde hacen Las pruebas con los robots Hicieron una animación Con un robot Donde ellos están Golpeando a un robot Y ves las reacciones Del robot Intentando incorporarse Y estos los están golpeando Y después sacaron La contra De que el robot Recibe tanto daño Que se acaba sublevando Y los acaba Atacando a ellos Obviamente Todo esto es una simulación Visual Pero hay una parte Dentro de ti Que dices Estoy viendo Como están golpeando A un ser inanimado Pero sus reacciones Son tan Vamos a decirlo Humanas Biológicas Exactamente Que dices Siento como que Si siente dolor Si siente agresión Claro Si te genera Una sensación de pena Que quiero pensar Que habla un poco Bien de nosotros Todavía como especies Y todavía logramos Esa empatía Pero bueno A mí me parece Que Jonathan Nolan Y Lisa Joy Para allá van Para que sientas Un poco La empatía Bueno a final de cuentas Con una figura Antropomorfa No son máquinas Nada más No 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 Hay una Hay un alma Justamente Es lo que estamos Bueno alma No nos podemos No nos podemos meter Aún en ese En ese Hoyo de conejo De si es alma O no lo que tienen Los anfitriones Pero es una conciencia Y le puedes llamar alma Hay gente que diría Que la conciencia Es el alma Bla 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 Pero definitivamente Para allá Nos está llevando Provocando cosas Que escapan Los líderes De negro Que me parece Que hay bastantes Si lo han estado Mencionando repetidas Ocasiones a Serac Como esa figura Enigmática Que está moviendo Los hilos De lo que está pasando En estos momentos Que está aprovechándose De la crisis en Delos A raíz del levantamiento Robot Para apropiarse De ciertos assets Que van a necesitar Más adelante Sabemos que hay Una gran misión Detrás de él mismo Pero pues de entrada Si vemos que él vive En una propiedad Que en la vida real Señores Es una cosa De locura Es la La casa del arquitecto Ricardo Bofill Me parece Un arquitecto catalán Este hombre Lo que hizo fue Adaptar Una fábrica De cemento Y ahora La vivienda Se llama La fábrica Pero busquen La fábrica De Ricardo Bofill Para hacer un recorrido Por todas las habitaciones Aquí vemos bastantes Dentro de la serie Pero vean Todo el aprovechamiento De recursos La integración De naturaleza A industria A vivienda A lo moderno Con lo Con lo Con lo Antiguo Es realmente Una aplicación Brillante Porque te da Una idea De eclecticismo Y de atemporalidad Que es Como un poco El sello De Westworld Es algo Bien interesante Que será Viva acá Porque ahorita Ya me siento mal De haberle dicho Villano Vamos a llamarle Un jugador Un jugador nuevo Que está apareciendo Me gusta Para algunos Será villano Porque va a estar En contra de Lo sabemos Es que dicen que Así es un gran villano Exactamente Es que tiene cara De villano Por eso luego Luego le dije Pero va a estar En contra de algunos Personajes Y a favor de otros Pero me parece Que habla mucho Del personaje Que habita En este lugar Que como tú comentas Era una fábrica De cemento Vieja Abandonada Era un monumento A la industrialización A la jungla De concreto Literalmente Era de donde salió Mucho del cemento Que se usó Para modernizar Entre comillas Barcelona Que en realidad Es nada más Concretizar Pero que Como tú dices De verdad Google en Ricardo Bofill La fábrica Y van a ver Que lo que está Haciendo el arquitecto En el mundo real Es recobrar Todos los espacios En donde está El cemento Y llenarlo De vegetación Eso es algo Bien interesante Que me parece Que explica Un poco La motivación O que es lo que Está viendo Cerak Detrás de todo esto ¿Cuál es la motivación De Cerak? Y también Desde el punto de vista De la arquitectura Para allá Va la cuestión Mucho de esta serie Está grabado En Singapur En lugares Del sur de Asia Donde la vegetación Es muy rica Y donde Ese clima monzónico Esa cuestión Favorece Lo verde O sea Tanta vida De plantas Y esto Han logrado En esos países Una integración Interesantísima De naturaleza Y arquitectura Y vemos muchos De estos ejemplos Dentro de esta serie Pero bueno Ya tenemos una idea De Bueno para empezar Maeve despierta En este lugar Y despierta Con un vestido Espectacular Se ve preciosa Se ve preciosa Ella en un entorno Idílico Donde ella Bueno No solo no desencaja Es como El perfecto colofón A una creación maravillosa Y llega con Serac Y Serac Es muy honesto En sus propósitos Y lo que viene Así es Mi estimado Toño Básicamente Necesita su ayuda Y aquí Respondemos Uno de los misterios Que habíamos tenido Desde el episodio anterior Que en este episodio No lo vemos Pero recuerdas Recuerdas que en el episodio anterior Estaban estas cosas De divergencia Registrada Se registra anomalía Los Ángeles Tokio Blah, blah, blah Londres Blah Pues este sistema Es Rehobo Que platicábamos En el episodio anterior Que es el sistema Que está controlando El mundo En cierta forma Porque es como 30 compañías De la vida real De nuestro mundo En una Este sistema Está construida Por Serac Y lo recuerdas Por el papá de Liam Ese es el socio misterioso El que estaba buscando dolores En el episodio anterior Entonces para simplificar Porque eso sí es necesario Hacer las cosas en Westworld Vamos a simplificar Serac Y el papá de Liam Construyeron Rehobo Y Serac Lo está usando Para encontrar Una anomalía Que detectó el sistema Que él pensó Que era Maeve Por eso tiene a Maeve En el castillo Así es En la fábrica Pues en su casa Obviamente una anomalía Es algo que se sale De los parámetros Programados del sistema Y en este caso Maeve sí se había salido De este parámetro Sin embargo descubrió Que no era necesariamente Maeve Porque ya Maeve Ya la tenían contenida Dentro de esta simulación Donde estaban intentando Despertarla digamos Y estaban ocurriendo cosas En Los Ángeles En cuestiones así Y dices Ah ¿Quién era? Pues era nada menos Y nada más que Dolores ¿Será que percibe perfectamente Que esto Esta anomalía Representada por Dolores Es el inicio De una gran guerra Entre la humanidad Y las inteligencias artificiales? Más bien Ese puede ser una lectura O a mí me parece Que él ya tiene Una agenda De cómo quiere Que vaya la humanidad Es que él quiere sí Quiere dictar Los destinos de la humanidad Pero ahí se le atora Esto que tengas Una inteligencia artificial Metiendo la mano En la maquinaria Él comenta Que si él no hace Lo que tiene que hacer No hay futuro Porque la humanidad Está yéndose Hacia una catástrofe También una visión Muy megalomaníaca Megalomaníaca Si yo no lo llego a salvar Y me recuerdo Otra serie de HBO A Watchmen Exactamente Si yo también pensé En Ozymandias También pueden escuchar El podcast Es completamente muy Ozymandias Lo tengo que salvar yo Porque si no Y también a Lady True Ustedes no pueden Lady True También era la misma cosa También me recuerda Un poco a Rahal Bueno que en realidad Es Rahal Ghul Que de Batman Begins Que justamente está dirigida Por el hermano De Jonathan Nolan Por Christopher Nolan Pero bueno Este megalomanía Nunca acaba bien Pero vamos a ver Que pasa Ahí dejamos de lado Un poquito Dejamos pendiente Bueno Antes de eso Acuérdate que Maeve Este Cuando ya le exponen La situación Ella no está muy de acuerdo En participar de este plan E intenta matar A Cerak Y entonces Dicen no Pues creo que empezamos Con el pie izquierdo A ver si en tu próximo Despertar Eres más participativa Digamos Sí que vemos Que Cerak puede controlar A voluntad A Maeve Algo que ya Hace mucho tiempo Que no podía nadie Controlar a Maeve Nadie podía controlar a Maeve Última cosa sobre Maeve Recordemos que perdió Sus poderes de control De anfitriones Es cierto Al principio cuando pasó Yo dije Ah seguramente es porque No Porque los hosts Los anfitriones Hablan alemán Pero si recuerdas En la segunda temporada No hay barrera Del lenguaje Con los japoneses De Shogun World En efecto Entonces más bien Los perdió Experiencias virtuales Westworld Un servicio más De Delos Destinations Hola Estimado cliente de Delos Soy Romina Su anfitriona Y hoy hablaremos De otra innovación Que nuestra empresa Ha perfeccionado En el futuro Pero que ustedes En su tiempo Aún ven como un sueño distante En esta ocasión Hablaremos de la capacidad De desarrollar Una réplica funcional Del cerebro humano No me refiero necesariamente A sistemas multilineales Más bien Nos referimos A la posibilidad De desarrollar Un auténtico cerebro humano Con todas sus funciones Y todo su potencial Comencemos Por la pregunta obligada ¿Para qué querríamos Tener la habilidad De replicar Un cerebro humano? La respuesta es simple Para perpetuar Su vida Por un tiempo indefinido Si la conciencia Puede transmitirse Intacta A un cerebro sintético Y este a su vez Puede instalarse En un cuerpo En óptimas condiciones De funcionamiento El fin práctico De la vida eterna Se lograría Sin mucho problema Ahora bien Al momento De producir este podcast Sabemos que Las computadoras Más potentes Pueden replicar Adecuadamente Las funciones cerebrales De especies Como ratas de laboratorio Gatos domésticos O simpáticos perros Durante un par de segundos Pero la complejidad Del cerebro humano Es otra cosa The Human Brain Project Es una iniciativa científica Cuya meta Es alcanzar El nivel de cómputo Hexa escalable Del cerebro humano La medida a obtener Es un hexaflop O sea Un billón De billones De operaciones Por segundo En la actualidad La supercomputadora Más potente Del mundo Puede procesar Operaciones A ritmo De 54.902 Petaflops Un petaflop Equivale Tan solo A un cuatrillón De operaciones Por segundo Lo que hace ver Un poco distante La meta De generar Cerebros funcionales Sobre pedido Ah Pero hay algo más A considerar Básicamente Es una teoría Que afirma Que la capacidad De cómputo Desde el punto De vista Tecnológico Se duplica Cada dos años Gracias a procesadores Más potentes Capacidades De almacenamiento Más compactas Y procesos De especialización Más eficientes Lo que nos lleva A pensar Que el objetivo De replicar Un cerebro humano Por medios artificiales Estará disponible Digamos que Alrededor Del año 2042 Así que Mientras llega esa fecha Por favor Cuiden mucho Sus cerebros Experiencias virtuales Westworld Un servicio más De Delos Destinations ¿Qué te parece Si platicamos De los otros personajes Que también salen En este episodio En donde Ojo No hay Dolores Ni hay Caleb Eso es interesante Nos los dejaron Fuera de la jugada Nos los dejaron Fuera de la jugada Pero seguramente Para regresar Con todo En el siguiente Capítulo Vamos a ver Qué está pasando Con Bernard Que él sí Como decías Desde el episodio anterior Regresa a Westworld Muy poquito Nos pudimos quedar Esta vez en Westworld Porque nada más Lo vemos llegando Al pueblo De donde está La iglesia blanca Donde vemos Que desarrollaron Muchas cosas En la primera Y segunda temporada Que era un territorio De beta testing Que era como Era un pueblo De testeo Que usaba Ford Para construir Sus narrativas Este pueblo Se llama Escalante 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 Que está En los territorios No reclamados Es bien interesante También que ustedes Echen un clavadito Al mapa De Westworld ¿No Toño? Porque creo que es bien importante Siempre en todas las series De fantasía Los mapas El world building De los mapas ¿No? Por ahí tenemos Los mapas De Tierra Media Por ahí tenemos Los mapas De Westeros De Game of Thrones Que déjame te digo Que aunque ya se acabó La serie Yo nunca voy a quitar Ese cuadro Porque me encanta Regresar a él Y decir Si tan solo Si tan solo Robb Stark Hubiera atravesado El tridente por acá No hubiera pasado La red wedding Etcétera Pero bueno Además también Hay una cuestión Este No olvidemos que Westworld Se genera como un juego Una simulación En los juegos En los videojuegos Es importantísimo Tener un conocimiento Del mapa Y mientras más grande El mapa De repente se hizo Como una especie De carrera armamentista De que videojuego Tenía el mapa Más grande Y ahorita era Grand Theft Auto Pero ahora viene Far Cry 2 Y ahora viene Minecraft Y Minecraft Y Red Dead Redemption Entonces Es muy padre Entender El curso Digamos De la narrativa A través De la configuración Territorial Y eso está padre Porque digo En el caso de Westworld Sabías que había áreas Que estaban vedadas Para los Huespedes Pero era donde Hacían pruebas Donde estaban Haciendo ensayo Y error De ciertas técnicas E ideas Que estaban desarrollando ¿Sabes qué dice Al respecto De los mapas George R.R. Martin El escritor De Game of Thrones Un buen mapa Tiene que ser Como un personaje En tu historia Ah Esa es muy buena historia Bueno Pues regresando a esto Bernard llega A la casa de Ford Donde tenía Su familia ¿Te acuerdas De anfitrión? Que era como Su familia De cuando Era pequeño La recreación De sus recuerdos Familiares De buena manera Exactamente Ahí ve a varios Bernards Que debe de ser Muy perturbador Encontrarte Varios modelos Tuyos Que bueno A esto también Te lleva A cosas como De bueno Si se besan Dos Bernards Es como si Te besaras la mano Yo siento Que O al espejo Al espejo Que es lo que hago yo Todos los días Exactamente Bueno No lo hagas ahorita Porque no sé si No porque Estamos en época De coronavirus Entonces hay que Respetar Los límites Físicos De las personas Y precisamente Escuchar este podcast No genera contagio Bueno Exacto Bueno Regresando Al mundo De Westworld ¿A quién Encuentra ahí Más que a Ashley Stubbs? El misísimo Ashley Stubbs Que desde El final De la temporada Dos A muchos Nos quedaba Duda de Bueno ¿Es una persona Empática Con los hosts Con los anfitriones O es un host Un anfitrión El mismo? En ese momento Acabamos de comprobar Que era lo segundo Stubbs Era un anfitrión Así es mi estimado Toño Yo era del campo Que pensaba Que no era anfitrión Porque lo que él dice Es A mi Ford No estaba en mi programación Yo pensé Puede ser solamente Una forma de hablar Sí Un figure of speech Ajá Una expresión O un sarcasmo De que bueno No Yo soy Un dron trabajador Nada más Pero bueno Aquí vemos que él Intentó darse A la carga del explosivo Que recuerda Que todos tienen Un C4 Por si acaso Se volvían locos O lo que fuera Que rara vez Lo hemos visto activado Pero no se atinó Porque Se intentó pegar El balazo Y no la atinó Aquí vamos a algo Que va a ser Muy bueno Y muy recibido Ashley Stubbs Va a ser uno De los famosos Comic reliefs De esta temporada Y lo hace muy bien O sea Realmente Hay que decir algo De los hermanos Hemsworth Cuando se meten Son básicamente Gallardos hombres de acción Pero cuando se meten En el teléfono de comedia Lo hacen muy bien Yo creo que Una persona Que puede tener Las dos facetas O sea Tanto ser rudo Como ser cómico Es una persona Muy inteligente Y déjame decir Que felicidades A la mamá Hemsworth Porque crió A niños muy inteligentes Pero bueno Tipos Tiran rostro Pero son Son sagaces Exactamente Bueno Él Entendemos Que se quedó Sin una función Porque Ford Muy económico Como dice Maeve Los humanos Son un poco flojos Nada más Déjalo que cuide el parque Nada más que cuide el parque No le hizo ninguna backstory ¿No? Ninguna programación O sea Vasqueza Solamente No Tú cuidas al parque Y cuidas a los anfitriones Y ese tipo Que le preguntan Imagino que en la chamba Oye ¿Y tú a qué te dedicas? Pues a cuidar el parque Bueno ¿Y salir de aquí ¿Cuáles son tus hobbies? Ay es que yo Mi trabajo es mi hobby Exacto Disfruto tanto mi trabajo Que no necesito hobbies Seguro ahí tenía ¿Hoy has visto alguna buena serie Últimamente Stops? Ah sí Los Soprano Aquí vemos algo bien interesante Porque es Bernard Haciendo una alianza con Stops Que Stops ahora sí que dice Pues ya no tengo nada que hacer A donde vayas te acompaño Pues ¿Qué hacemos? Pues ¿Qué hacemos? Ay qué aburrimiento ¿Qué te parece si buscamos a Maeve? Porque Bernard Anda buscando a Maeve Nosotros sabemos dónde está Ya platicamos de eso Durante media hora Pero ellos no saben dónde está Necesitan a Maeve Para detener a Dolores Porque va a ser poder contra poder Y me parece bien interesante Que las dos anfitriones poderosas Sean mujeres Eso está Padrísimo Esos dos polos Ahora aquí es interesante Porque Stops Toma como Como digamos Primera directriz La protección de Bernard Entonces Eso es curioso ¿No? Porque sí Estaba programado Para proteger A las personas importantes Del parque Y pues Bernard Era una persona importante Bueno Bernard Después lo obliga un poco Porque lo programa Con una nueva directiva Que es proteger a Bernard Y Stops le dice Oye Si querías ayuda Solamente pídela Tenías que preguntar Muy gracias eso Es muy curioso De repente Cuando detiene las funciones De Bernard Le hace algo Y el otro regresa Pero como que estaba consciente De lo que estaba pasando Y como que ¿En serio Bernard? Sí Creí que éramos compas Entre cuates No estamos haciendo eso Entre compas No se programan Entre gitanos No suenen las cartas Así que entre anfitriones No te desprogramas No te desprogramas Pero justamente Hablando de la programación Bernard tiene que encontrar Una tableta Una terminal Para checar Si nadie lo está interviniendo En este caso Dolores Él está muy paranoico De eso Pero pasando Hacia el camino Al auto escaneamiento Pasan por un lugar Bien interesante Toño El famoso Medieval World El parque número 4 Está bien interesante Yo de verdad decía No quédense ahí Quiero conocer Medieval World Sí El mundo Ese mundo idílico medieval Que ahora Dice medieval Pero hay muchos elementos De fantasía Yo creo que el término Correcto hubiera sido A lo mejor El mundo de fantasía Porque hay cosas Que sabes Que no existieron En el mundo medieval real Concretamente Mario Vemos un dragón ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? Que no hay dragones Odio romperte la ilusión Pero los dragones Existen en Game of Thrones ¿Cómo? En ciertos elementos De la literatura Y la mitología china Por ejemplo Yo he visto Huesos de dragón Claro que existen Huesos de dragón Sí, claro que existen Había uno que se llamaba Tiranosaurus rex Exacto Es un bonito dragón No, no, no Bueno, como le llamemos Medieval world Castle world O como tú dirías Fantasy world ¿Tú cómo le dirías? Pues yo le diría Fantasy world Fantasy world Es muy el ambiente Dolquinesco Mira, te voy a decir Cómo no Porque todos los parques De Delos son fantasy world Eso es cierto A mí me gusta Castle world Castle world Andale, ese me gusta No, no hay ninguna Como Nada de que No, pues en realidad No es medieval Porque no hubo dragones Ni nada por el estilo Pero bueno Wizardry world Evidentemente Siempre va a salir La referencia Del juego de tronos En esto Y vemos nada más Y nada menos Que yo digo Que era Drogon Sí, ahí tenemos Un poquito la discusión Que si era Drogon El dragón que utilizaron Esto Porque si lo vemos ahí Estamos Echadito Estamos viendo Detrás de cámaras Del parque O sea, digamos En las oficinas Y vemos ahí Que tienen un dragón Pero así como cualquier cosa Y el dragón Y dices O sea Qué padre es Trabajar ahí Sí vemos Somos unos expertos En dragones Porque vemos Nada más y nada menos Como un huevo de pascua Como un easter egg Como una cosa Un guiño hacia la audiencia Vemos a David Benioff Y a Dan Weiss O sea, los famosos D&D Que también Doños and Dragons Fantasía Dragones Este Pero ellos eran Los showrunners De Game of Thrones Exactamente Y aquí salen Como técnicos De Delos Sí Me pregunto Si lo vieron ustedes Andan por ahí En el fondo Mientras andan Las local Locas aventuras De Bernard Y de Stubbs No llames la atención Y que bueno Divertidísimo Cuando agarra un hacha Stubbs Y se pone a defender A todos Padrísimo Toda esa escena Sería mejor Si le ponen La de Jacket y Sax Por supuesto Pero bueno Esto es una serie seria Y no iban a hacer eso También eso es un podcast serio La verdad Sinceramente Si le rompen un poquito La seriedad Y mira Bienvenido Porque si falta de repente En un escenario Tan trágico Como es un posible Conflicto Que lleva a la aniquilación O de la especie humana O de esta vida robótica Con la que estamos generando Tanta empatía Es bueno que haya Algunos robots Que estén simpáticos Una buena serie Película Producción Lo que sea Tiene varios tonos Y tiene un momento Y lugar Shakespeare lo sabía La comedia del arte Lo sabía Y en Westworld lo sabe Exactamente Pero bueno Entonces que vemos aquí Solamente que Bernard Hace un team up Con Stubbs Y van a buscar a Maeve En este caso Para detener a Dolores Sí Porque encontraron También el host De Maeve Pero tiene un agujero En la cabeza Entonces dicen Bueno pues obviamente Se llevaron su núcleo ¿A dónde se lo llevaron? Bueno ya sabemos A dónde se lo llevaron Sabemos que se lo llevó Será que la tiene Bueno con un nuevo Cuerpo anfitrión La tiene en esta casa Que le recomendamos Que googleen La fábrica Barcelona Ahí lo van a encontrar Toño pues así se termina Nuestro segundo episodio Pero antes de despedirnos Hay que mencionar Esta sección Que se llama El laberinto El laberinto Ayúdanos a resolver El acertijo El laberinto ¿Qué vimos de avance En el laberinto? Bueno simplemente Que ya Serac Ya apareció Tangiblemente Como uno de los jugadores Como bien dices Empezó Mario diciendo Es villano Y después empezó Dice no es jugador Y creo que antes De que acabe esta serie Va a decir Es un héroe Disculpame Disculpame Vincent Cassell Es que tienes cara de villano Pero a ver Mi especulación Para hacia donde va La presencia de Serac Creo que es bueno Preguntarnos ¿Es héroe O es villano? No creo que sea Tan blanco y negro Como lo platicábamos ahorita Desarrollando la idea Va Vamos a ponerlo De una manera más sencilla Si tú ves de un lado A Serac Controlando a Mevo Obviamente Haciendo sus planes De que él habla De que mis deseos Eran construir un mejor mundo Y hay aquí una anomalía Que está presentando En la forma de Dolores Obviamente que me lo puede impedir O del lado de Dolores Decir Esto O sea Esta creación humana Está mal Y hay que romper con ella Y hay que romper Con ese esquema de injusticia Donde hay unos pocos privilegiados Un 1% Y todos los demás La humanidad Y los robots Estamos siendo sojuzgados ¿Por cuál de estos dos ¿A cuál de estos dos Les ayudarías tú? Pues mira No quiero ser esas personas Que le dirían a Dolores Hay formas de protestar Porque hay muchas Este Nunca una revolución Fue pidiéndolo por favor ¿No? Precisamente por eso Se llega a la revolución Pero definitivamente Yo soy equipo Porque ella está viendo Como lo decíamos Ella tiene una visión En donde ve más El corazón Recordemos La diferencia Entre las relaciones Entre Héctor Escatón Y Maeve Y Teddy Y Dolores Dolores reprogramó a Teddy Así es Y eso Como decíamos ahorita Entre anfitriones No nos reprogramamos Pero oye Pero también Bernal Está reprogramando al pobre Stops Que bueno Pero fue de amigos Fue de cuates Yo siento también Que me puedo ir De este lado Pero sin embargo Siento que hay Un tercer jugador En esta idea Que está cambiando Esta delgada línea Entre la radicalización Del lado de Dolores Y la visión oligarca Del mismo Serac ¿No? Y ese es Bernal Y por eso Bernal Va por Maeve Porque dice A lo mejor Podemos encontrar Un justo medio Bernal anda buscando El punto medio Ahora bien Si te fijas Ambos campos Por un lado Digo Serac no ha convencido A una Maeve Pero parece que para allá va Ambos lados tienen Humano y robot Por un lado tenemos A Caleb y Dolores Y por otro lado Tenemos a Serac Y a Maeve Que bueno robot Está mal dicho Perdón Androide Pero bueno Ahora si te parece Vamos a decir Quien fue nuestro Anfitrión de la semana Pues mira No hay mucha opción Porque no hay tantos Anfitriones en este capítulo Sin embargo Héctor Escatón Pues me queda de ver Porque el menso Ni siquiera se ha dado cuenta De que están en una simulación Creo que vamos a coincidir En el anfitrión de la semana Yo creo que Se lo vamos a dar a Lee Si Si Lee Es que Si está muy divertido El nuevo Lee Que se acaba de dar cuenta De que es un robot Y que se muere de miedo Como el Lee de antes Estuve a punto de darse los tops Pero me gustó mucho La intervención de Lee Sobre todo porque El avance que hace Maeve En materia de programación De descubrir Para empezar Donde está Y obviamente Esta percepción De puedo hackear Esta simulación Puedo saturarla Me gusta mucho Pero todo lo que Vende esa estrategia Son las reacciones Del buen Lee Sizemore Pero bueno Ahora si Mario Creo que nos podemos despedir Definitivamente De esta emisión Del podcast de Westworld Así es Este de Sopranos Mencionamos Watchmen Mencionamos Game of Thrones Por supuesto Son momentos de quedarse en casa Y de ponerse al corriente También con muchas de las cosas Que tenemos pendientes Desgraciadamente Se debe a una pandemia Pero vamos a sacar El mayor provecho posible Y a tener esa convivencia Pues frente a la pantalla Es bien interesante Como nos resistimos A que nos detengan Un poquito la realidad En esta simulación Por completo En donde vivimos Vamos a aprovecharla un poco Y vamos a ver Todas esas series Que siempre dijimos Se ve buena Pero no le ha terminado Vamos Está padre Hay que ver el lado positivo Nos vemos en la próxima división Del podcast de Westworld ¿Quieres saber Cómo termina el juego? Esto es Westworld Esto es Westworld Para obtener más información Sobre unas vacaciones Más allá de la realidad Consulta con nuestros anfitriones Mario Flores Mario Flores Y Antonio Semperi Y Antonio Semperi Cápsulas de experiencia virtual Romina Pons Romina Pons Voz de nuestra simulación Nayeli Rivera Nayeli Rivera Un proyecto de finísimos podcast Para Delos Incorporated Y HBO Latinoamérica Y HBO Latinoamérica Reinicia tus funciones Reinicia tus funciones Saluli Artenio Rivera Así como